Un hombre fue asesinado a balazos y otro más resultó lesionado en la colonia Lomas de Morelos durante la madrugada del miércoles. Según la autoridad, la víctima mortal que no ha sido identificada se dedicaba a realizar mandados en el sector. El individuo que resultó lesionado pasaba a bordo de una camioneta tipo van, se detuvo a saludar a un amigo y en ese momento recibió algunos impactos de bala. Los hechos se registraron en la calle Amatista, entre Pavorreal y Flamingo, donde la Policía Federal y Municipal recorrió diferentes colonias aledañas en busca de los pistoleros, pero no reportaron alguna detención. Personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo a la morgue, mientras que paramédicos de la Cruz Roja llevaron al herido a un hospital para que fuera atendido. Diario TV informe. ¡Gracias!